bueno de nuevo con ustedes el veintiséis de el veintiséis de marzo se conmemora el día mundial de la prevención del cáncer de cuello uterino gracias a los estudiantes de que me hicieron la cordial invitación para tratar de conversar un poco sobre este tema y lo vamos a enfocar fundamentalmente sobre la prevención y la epidemiología del cáncer de cuello uterino entonces fíjense algo el cáncer de cuello uterino representa el cincuenta por ciento de las defunciones por neoplasia en mujeres en edad reproductiva es la neoplasia con mayor potencial de prevención secundaria en américa latina y el caribe el sea de cuello es la lesión maligna del aparato genital femenino más frecuente en el caso de venezuela al año tres mil casos nuevos son detectados de sea de cuello en edades entre los veinticinco a los sesenta y cuatro años este es un estudio que hizo carrillo y colaboradores en el año este dos mil diez y es la tercera causa de muerte por sea o por cáncer en mujeres los factores de riesgo ya están sumamente determinados y ahí es donde va a ir la prevención ok con una educación para la sexualidad de manera adecuada entonces uno de los factores de riesgo que se menciona es la sexarquia temprana es decir el inicio de relaciones sexuales antes de los diecisiete años lo cual representa un riesgo cinco veces mayor de en estas pacientes de de aquellas pacientes que comienzan una relación sexual después de los veintitrés años por supuesto también existe mucho el relacionado con el el nivel socioeconómico de vida el nivel educativo el la falta de orientación en los mecanismos de prevención sobre todo en evitar la promiscuidad y en utilizar este métodos de barrera este hay una falta de conciencia en nuestra población del no quererse realizar la citología y falta de una educación para la sexualidad muy sana aparte de eso se pierde las pacientes normalmente dejan de ir mucho a la consulta y se pierde la continuidad del proceso de vigilancia de prevención de diagnóstico y tratamiento ok y por supuesto no podemos dejar por fuera el agente etiológico que es el virus del papiloma humano entonces esto ya hay unas ya está sumamente inclusive desde hace mucho tiempo la federación latinoamericana de asociaciones de ginecología y obstetricia ha publicado ha publicado muchísimos trabajos donde ya hay una asociación directa entre el bph y el cáncer cervical por supuesto hay otra serie de factores como son la obesidad los hábitos tabáquicos los hábitos alcohólicos y todos los demás que nosotros mencionamos pero el bph es el factor etiológico más importante este es un virus verdad es un virus de transmisión sexual y es el que está comprometido fundamentalmente en la patología por supuesto este virus también se clasifica en virus de bajo riesgo de virus de riesgo intermedio virus de alto riesgo y evidentemente pues es un virus el de alto riesgo es muy oncogénico hay diferentes cepas ya eso lo hablar lo hablaríamos en otra discusión para profundizar más lo que es el virus pero como esta charla es fundamentalmente preventiva es bueno saber un poquito de cada cosa ok este estadísticamente y esto yo siempre le hago hincapié a la estadística porque la medicina tiene que ser basada en evidencia y para eso los epidemiólogos este los especialistas en salud en salud pública y los demógrafos se encargan precisamente de estudiar los problemas de la población entonces en Venezuela verdad hasta unos estudios los el serotipo de más frecuencia del tipo dieciséis y dieciocho la progresión de una infección por virus de bph a una lesión de bajo riesgo que nosotros catalogamos más o menos que las lesiones de bajo riesgo son catalogadas patológicamente como NIC uno y después pueden pasar a una lesión de alto riesgo como NIC dos o NIC tres verdad normalmente cuando se produce la infección para llegar a un NIC tres epidemiológicamente se habla de que deben transcurrir aproximadamente unos siete años y después de un NIC tres a un carcinoma de cuello uterino como tal ves que es el carcinoma in situ el carcinoma invasor pueden este producirse se debe más o menos un intervalo de unos tres años esto lo explicó lo explicaron en este estudio entonces imagínese desde la infección inicial hasta que produce produce el cáncer aproximadamente pasan unos diez años pero en ese mismo estudio verdad este también incluyen ciertos factores por ejemplo el tipo de población y la raza este la carga viral de si es un virus muy oncogénico o de baja o de baja carga oncogénica y este y eso depende mucho del serotipo ok el cinco por ciento de los casos de NIC tres verdad hacen un carcinoma de cuello en menos de tres años verdad entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la prevención pues evidentemente educar a la población que se debe hacer la citología porque la citología es un método de screening que es un método de screening un método económico es un método que alcanza a una gran población y es un método de fácil procesamiento ok bien hay otros estudios que hablan que un bph oncogénico puede desencadenar un cáncer de cuello más o menos en un término de unos diez años perdón en un término de unos quince años las edades promedios de padecerse a de cuello han cambiado mucho ok porque ha disminuido la edad en la cual se inician las relaciones sexuales entonces eso es un factor que está íntimamente ligado con nosotros con las personas que vamos a ser médicos los que somos médicos los que vamos a ser médicos de familia los que vamos a ser ginecostetra y los que nos vamos a dedicar a la salud pública ok bien hay una cosa muy importante la gente piensa que tomarse la citología es tomarse la citología ya no la citología tiene que ser una citología de calidad los patólogos tienen unos índices que es obligatorio que se los indiquen al ginecólogo a los médicos a los programas para ver la calidad de la citología ok porque si nosotros nosotros podemos hacer cien citologías pero si un gran 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 cantidad de esa citología son de mala calidad porque no se tomó la muestra de forma adecuada porque no hubo una fijación adecuada porque no hubo una coloración adecuada porque no hubo una interpretación adecuada no estamos haciendo nada entiende entonces no se trata de cantidad se trata de calidad de la muestra y de su procesamiento que se debe hacer hay muchísimas herramientas para la citología de cérvico vaginal por supuesto ideal sería en los pacientes de riesgo una corposcopia la prueba de schiller las técnicas de inmunohistoquímica los pcr los diagnósticos de de bph por estudios de ane n pero el frotis de papaniculado sigue siendo la prueba importantísima es el método de pesquisa estándar a nivel mundial es de sencillo de bajo costo y es masivo y es de una gran utilidad para poder hacer un diagnóstico precoz de las alteraciones citológicas en el cuello que pues del cuello uterino que van a desencadenar más adelante en una patología neoplásica ok la citología como tal convencional tiene una especificidad del 98 por ciento con una sensibilidad del 51 por ciento ahora si nosotros usamos lo que se hace en otros países la citología más una prueba de detección de bph pues evidentemente la sensibilidad y la especificidad van a aumentar hay países en donde el gol estándar de la detección del bph es la citología más la prueba de pcr para el bph pero lo más importante de todo esto es la prevención y cómo se logra una prevención con una educación a la población sobre todo informándole a la población la importancia de la realización de la cérvico de la citología cérvico vaginal ok porque un diagnóstico precoz mejora mucho el pronóstico y aumenta la tasa de supervivencia ok en venezuela existe una fundación muy importante que se llama fundacama que es la fundación para el cáncer de mama pero ellos no solamente para la prevención del cáncer de mama pero ellos no solamente previenen cáncer de mama también previenen cáncer de cuello ok y ellos tienen unos estudios unos estudios ellos hablan que bueno según los estudios que ellos terminaron de exponer en el año en octubre del año dos mil veintiuno hablan que la salud está en una situación muy grave en venezuela porque se ha violado los derechos de la salud y entonces desde el año dos mil quince pues estamos en una en una etapa de déficit tanto en el diagnóstico como en el manejo y en el tratamiento no solamente el cáncer de cuello sino en el cáncer de mama verdad y esto fue llevado al comité de los derechos económicos de salud y de cultura de la ONU en un informe que es el informe número catorce este no se puede este echar a de menos de que el alcohol verdad el sobrepeso la obesidad el tabaquismo tienen una causa relación causa efecto sobre el sobre el cáncer de hecho un tercio de las del cáncer se puede prevenir solamente si evitamos esos factores ok también existe otra institución que ha hecho bastantes estudios que es el el observatorio global de cáncer este donde pues ellos son un poquito más duros y hablan de que existe una una anarquía humanitaria compleja en venezuela desde desde el año dos mil quince con un colapso del sistema de salud este y evidentemente en el dos mil veinte es un año donde hay una mayor incidencia de casos del cáncer en mujeres con ciento setenta y ocho casos por cada cien mil habitantes a nivel mundial verdad la incidencia con respecto a la mortalidad depende de muchos factores pero el que lleva la cabeza en el cáncer de mama después sigue el cáncer colorectal el cáncer de cuello el cáncer de tiroides el cáncer de pulmón y después el cáncer de ovario en venezuela según el estudio del observatorio global del cáncer en el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama el segundo lugar lo ocupa lo ocupa el cáncer de cuello el tercero el cáncer colorectal el cuarto cáncer de pulmón el quinto el cáncer de útero y el sexto el cáncer de ovario ok no en venezuela no hay este datos fidedignos por lo tanto estas organizaciones y unidas a la OMS tienen que hacer proyecciones desde hace seis años porque no existen datos precisamente por el colapso del sistema sanitario la situación del cáncer de cuello uterino en venezuela es como ya lo dijimos el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia con una tasa de veintidós punto dos casos por cada cien mil habitantes seis mujeres fallecen diariamente en venezuela a causa de este tipo de cáncer esta estadística es del año del dos mil veinte no tengo estadística del dos mil veintiuno dos mil veintidós y está muy relacionado con los bajos ingresos la promiscuidad la falta de un diagnóstico temprano falta de educación este desigualdad social este mala información en cuanto a salud sexual y reproductiva este mismo esta misma organización la del observatorio global del cáncer más o menos maneja las siguientes estadísticas a nivel mundial entonces cuando yo hable de incidencia y mortalidad son los dos números que vamos a manejar entonces por ejemplo el cáncer de un cuello uterino en áfrica tiene una incidencia de veinticinco punto seis con una mortalidad de diecisiete punto siete por ciento en latinoamérica de catorce punto nueve con una mortalidad de siete punto seis en europa con una incidencia de diez punto siete con una mortalidad del tres punto ocho y en norteamérica una incidencia de seis punto uno con una mortalidad del dos punto dos ahí se ve cuando los programas realmente funcionan y entonces áfrica y latinoamérica pues evidentemente eh tiene unos niveles muy altos de incidencia y por lo tanto también unos niveles muy altos de mortalidad otra de las cosas importantes nosotros tenemos que educar a las pacientes para que hagan unas prácticas sexuales seguras lamentablemente lo que se ve actualmente es que las prácticas sexuales son poco seguras porque tienen una mala educación para la sexualidad ya se sabe que el BPH tiene una relación directa con cidad de cuello en un setenta por ciento de los casos ¿Ok? Y la incidencia de cáncer de cuello está en aumento y la estamos viendo en mujeres más jóvenes ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la sexarquia está siendo muy precoz pero también no hay que descartar de que el cáncer de cuello el aumento del cáncer de cuello en la población está relacionada a problemas de políticas públicas y de salud a nivel de la nación. Bueno, entonces ya saben, el cáncer de cuello es prevenible, el cáncer de cuello de útero es prevenible y tratable. Hay que hacer una gran educación en en el orden de la prevención y recuerden que ya existe un agente etiológico que se llama el BPH. En una próxima entrega conversaremos un poco sobre el BPH y la manera de cómo este prevenir y y educar. Muchísimas gracias.